I can hear you Y exactamente igual Si me pareció eso Y lo bonita que me queda Si Me pareció extraño Mira estás en la moda Jerry No lo hubiera imaginado de ti ¿De qué es usted creer? Yo sé lo que hago Siempre te lo digo Y no me haces caso Después de esto A lo mejor comenzaré a hacerte caso Deberías Ahora caso debe hacerle El universo a esta mujer Que viene con todo Destruir a su oponente Vamos a saludar A nuestros compañeros en inglés Para que no digan Aquí está la bienvenida Es Kevin Patrick Byron Saxton Y aquí se enciende la cosa Estamos en el camino Verso Mania Si me siento muy bien El Ministerio Chamber Hay una semana del sábado Y vamos a apurarnos Hacia el camino Verso Mania No puedo esperar Para ver todo Impressive Y su oponente De Melbourne Australia Es Indy Hartwell Una poderosísima Excampeona En pareja De NXT Presente Main Event Para aquellos de ustedes Que no sepan Mi nombre es Indy Hartwell Algunos me llaman Impresionante Estoy para llegar aquí Luego de competir En mi primera batalla Real Y ahora voy a lograr Una cosa más Compitiendo aquí En Main Event Otra cosa que siempre He querido hacer Bueno amigos Definitivamente Si tuvo el privilegio De ser parte De las superestrellas De NXT Que estuvieron En la batalla real De este año No ganó Obviamente Todo el mundo sabe Que la pesadilla Rhea Ripley Se quedó con todo Pero es muy bueno Verla ahí en acción Porque es una muchacha Con mucho potencial Siempre quiso estar En Main Event Menos mal que está aquí Yo moví Mis influencias Para que ella viniera A este programa ¿Qué conste? ¿Así? Espero que me lo agradezca Algún día Cuando sea famosa Digo más Y con mover tus influencias Quisiste decir Que tú Te quedarás con las ganas Sí, vamos a dejarlo ahí No las voy a mover por ti Para que le suban sueldo No No lo voy a hacer No te lo mereces De mi parte Me tratas muy mal ¿A yo a ti? No me traes ni una manzana Ni un chocolate Ni una flor Nunca me traes nada La señorita maestra Para traerte una manzana? Soy como maestro para ti He sido como maestro Y un padre Por todos estos años Lo que me falta es alimentarte Mira, 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 mira Una a una hermanita Le dice Una de las más fortachonas De la división femenina ¿Verdad? Y extendió la derecha Y hubo una demostración De respeto de parte y parte Aquí, no lo puedo creer No creas en eso No lo creas No lo creas Están en el ring El universo Las está mirando Mira, mira Gente, uno Ay, le va a comer los dulces Impressive Me llaman impresionante Dice Así que Una muchacha muy alta Con mucha capacidad Ya lo dije antes Fue campeona En pareja Al lado de Candice Larrey En la edad venenosa Tú eres alta Le acaba de decir Dana Brooke A Indy Hardwell Pero voy por ti No te preocupes Lazo no conectado Y le pone el hombro Se va, se va, se va Arrella la pierna Pita, Manny No, no hay tostone ¿Te dolió? ¿Te dolió? Casi le paraliza el corazón Digo, suponiendo Que el corazón está ahí Creo que fue en el hombro Pero Tú de geografía anatómica Del ser humano Pareces no saber No hay banderita Y mira Al Maruto Y a la espalda Y directamente Ya A la derecha Fue Se recurrió Uno, dos A medidas extremas Para noquearla Sin embargo No logra la cuenta De tres amigos Como ya escuchamos Como ya sabemos Como ya estamos emocionados Pasamos por Roger Rambo Vamos a WrestleMania En nuestra próxima parada La cámara De la eliminación Y estaremos hablando Más De ese evento Durante este evento Se va Uno Y La progresa ¡Wow! Eso es lo que Tiene que hacer Ponte malévola Y uno Y dos Ponte mayullera Mujer Para que vayas A la cima ¿Cómo se le lanza Encima una y otra? Uno Y dos Wow Y uno Y dos Y si tú y yo Tenemos manzana De Adán Ella lo que tiene Es manzana De Eva Porque se le fue Al cuello Con el codazo ¿No? Tú 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 ¿En qué Tú te levantas Por la mañana Y estas cosas pasan? Es una pregunta Inocente Tú eres varón Tienes manzana De Adán Ella es mujer Tiene manzana De Eva No sé Estoy preguntando Mira Tiene espera ¿Está bien? Ah bueno Gracias Viste Me quedó claro Y esta es la que no espera Esta es la que no espera Para seguir con la acción Fuera Para la calle Que si espera Te dije Que no Y qué patada De Indy Highwell Te dije que no iba a esperar Se va Se va Uno Y dos No progresa Indy No la sueltes Bueno yo no sé Si tú te entiendes Yo no creo Que nos vayamos a entender Nunca Lo que sí sé Es que Indy Highwell Oye Está poniendo a gozar A Dana Brook Y esto es ¿Cuál es la palabra Que estoy buscando Impresionante Es muy bueno Que las superestrellas De NXT Tienen la oportunidad De venir a lucirse A un terreno Donde están las Superestrellas De WWE ¿Por qué? Porque escriben sus nombres De mejor manera Y obviamente Comienzan a haber Algunas rencillas Que me gustan Entre las dos barcas Que sabes que me encantan Los guateques Oigan Hablando de guateques Mira el recibimiento Que está dando Dana Brook Y es una experta En darle recibimiento A las féminas Que vienen acá Estrella Y clásico En el esquinero Buena toma Señor director Super Bulldozer Para la victoria Enganche de pierna De la Indy Uno Y dos Y trrrr No No progresa No progresa Vean De frente Pobre Indy Hardwell Uno Y dos Y No No lo logró tampoco Y De frente Papá Y dos Y tres Finalmente lo logró Lo intentó Lo intentó Lo intentó Lo intentó Pero Indy se lució También sabes La verdad es que tuvo que pasar Mucho trabajo Pero igual la victoria Llegó para Dana Brook Indy Hardwell ¿Cómo que burla disimulada? Me parece muy bien Le di un muy buen comparte Y esta mujer es ruda Bueno amigos Y si Están con chistecitos Y se van a enfrentar Más tarde por equipos Yo no entiendo muy bien la cosa Lo que queremos es guerra Y son dos grandes equipos Que buena guerra nos darán En BNB